¡Muy buenas! ¿Qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y en este vídeo vamos a conocer el contenido que tenemos en el día de hoy, que ya sabíamos y que esperábamos. Tenemos aquí en primer lugar el evento de la amistad, el camino a la amistad. Este evento que estamos viendo aquí que tiene una duración de 6 días, 7, nos va a ayudar a subir la amistad a los personajes, la friendship, y eso nos va a venir bien, por ejemplo, para eventos como el torneo de poder, que es importante y sabéis que si tenemos la friendship al 10, las estadísticas de los personajes aumentarán hasta un 5% de máximo y eso en el torneo de poder lo vamos a anotar en cada casilla que avanzamos. Accedemos aquí y vamos a ver que tenemos una stage disponible que solamente podremos completar una vez. Una vez que la hayamos completado no la podremos volver a repetir y se nos habilitará aquí la siguiente, pero tendremos que esperar hasta el día siguiente, ya que solamente podremos hacer una al día y se irán desbloqueando cada día. Yo os recomiendo que utilicéis aquí personajes que vais a subir para el torneo de poder, los que vais a utilizar más, bien sean personajes de movies, de la clan, androides, chicas, regen incluso también si los vais a utilizar, todo lo que vayáis a llevar para el torneo de poder y aprovechéis esta semana para subirlos para esta sesión también de torneo de poder y las siguientes. En recompensa solamente tenemos aquí Rare Medals y los desafíos no nos piden absolutamente nada, por lo tanto solamente con completarla, que va a ser muy sencillo, ya lo tenemos listo y ya pasaríamos a la siguiente cuando se habilite en el día posterior, sin más. Y como digo, aquí recomiendo que utilicéis los personajes que vais a llevar en el torneo de poder, bien sea para esta sesión o para las siguientes, porque van rotando, pero más o menos siempre son los mismos, chicas, androides, regen, movies, así que para eso sirve este evento, para ayudarnos un poquito a subir la amistad de los personajes. Tenemos aquí también en otro lugar el evento esperado de Super Bowl, el personaje Free to Play, que va a hacer muy buena dupla con Kid Buu Ultra, hay que decir, los que lo tengáis lo vais a disfrutar. Y aquí tenemos que nos aparece ya Refuerza Majibu Maligno hasta 14 estrellas, entre otros detalles más, para poder subir a este personaje. Nos explican más detalladamente que esto creo que es la primera vez que lo hacen, que hay que subir a este personaje también la amistad al 5, porque esto también lo piden en sus propias misiones, subir la amistad a los personajes que son gratuitos. Entonces podéis aprovechar también el propio evento que nos han añadido hoy de la amistad, y abajo nos dice también cómo conseguir los Setup Hours, pero esto ya lo sabemos. Hace ya tiempo todos los personajes Free to Play se farmean en el cooperativo. Nos van a dar Setup Hours en sus misiones, en las Stades también nos lo van a dar, de hecho si completamos esta primera solamente por completarla, ya tendremos aquí los primeros 100 Setup Hours, con los que ya desbloquearemos al personaje, y a partir de aquí simplemente tendremos que completar las diferentes Stades. El mapa contaremos también con la diaria, una vez que ya completemos todo. La Stades también, donde tendremos el equipamiento, y la Stades que tiene un poquito más de dificultad, donde conseguiremos algunos cristales. Y por supuesto también sus misiones, que pasaremos a ver en otro vídeo aparte, cuando os explique ya en qué consiste el evento. Y solamente para hacer un repaso rápido voy a mirar la tienda, a ver si por casualidad hay tanques de energía, y sí, agradecida con estos tanques de energía, que van a venirnos muy bien, aunque seguramente vamos a gastar más de la que vamos a conseguir, pero los tanques de energía los vamos a agradecer. Tenemos en la pestaña de almas Sauls también, por si queremos canjear, y en la pestaña de otros tenemos más gomas de borrar, y un equipamiento que nos va a ayudar a farmear a Super Buu en el cooperativo. No compréis este equipamiento, una vez más lo digo, dentro de la tienda del personaje Free to Play, porque en sus misiones nos van a dar dos, y uno de ellos es muy fácil de conseguir, sin necesidad de gastar 500 monedas, porque no estamos para gastar energía para que consigamos 500 monedas del propio evento. Y como el vídeo del evento lo subiré más tarde, os advierto aquí ya, y os enseño ya la propia misión. Tenemos los set powers de las misiones, para poder ayudarnos a subir al personaje, un título por aquí, y aquí estamos viendo el primer equipamiento que nos van a dar solamente por subir el personaje a nivel 5000. Es decir, nosotros desbloqueamos el personaje en la primera stage, lo ponemos a entrenar, lo llevamos a nivel 5000, y automáticamente recibiremos este equipamiento más esas 5 monedas. Ya con el equipamiento podremos farmear en el cooperativo, para obtener así un drop de 5, 5 y 5 si mejoramos este equipamiento, porque para ello hay que mejorarlo. La primera ranura nos va a dar un 5, el set power del personaje, pero luego tendremos nosotros que mejorar la segunda y la tercera ranura, que tienen un valor de 1, 3 y 5. Nosotros tendremos que llevarlo al máximo. Y por eso digo que no compréis el equipamiento en su tienda, porque lo tenemos de manera gratuita prácticamente la misión. Y tenemos otro más abajo, que solamente nos lo van a dar cuando completemos 5 desafíos de lucha intensa de Majin Buu. Pero con uno vamos sobrados, la verdad. Y esto solamente como advertencia para que no canjeéis 500 monedas en su tienda, sin más. Y aquí tenemos el nuevo cooperativo donde sí, vamos a farmear a Super Buu. Vamos a ver el nivel super, el más difícil de todos, el nivel cuarto, el de las franjas amarillas y negras, donde podemos ver que Vegetta, en este caso Namawanda, tiene solamente dos afinidades. Y lo agradezco, porque si no tenemos que estar cambiando de personaje cada 2x3, llevando una unidad dual, así que mejor dos afinidades. En los personajes que tienen bonus de daño en este caso, vamos a conocerlos. Por un lado, Kid Buu Ultra, que muchos de nosotros seguramente no lo tenemos. Y vamos a pasar este cooperativo no muy bien. Pero, por otro lado, tenemos a Goku Super Saiyan 2, que tiene un 150% de daño infligido. Y un 15% de drop de bola de dragón. Es un 15% menos que tiene Kid Buu Ultra, pero tendremos que llevarlo a él si lo tenemos. Bajamos y tenemos aquí a Bijuto Transformable, que ya tiene un 50% menos de daño infligido. El drop de bola de dragón se mantiene igual. Tenemos incluso aquí a Gotenks, que tiene un 200% de daño infligido. A lo mejor es interesante más llevarlo a él. También mantiene ese 15%. Tenemos aquí a Goku Super Saiyan 3, el Free to Play, que lo podéis hacer también de manera gratuita. Está en la pestaña especial. Es un evento permanente, lo podéis farmear todo el mundo a día de hoy. Tenemos también aquí a Super Vegito LF, ya como personaje morado, para la otra afinidad. Así que sí, a este Super Vegito hay que utilizarlo, porque tiene un 200% y un 20% de drop de bola de dragón. Y bajamos para conocer qué personajes morados más tenemos. Tenemos otro Super Buu, con ese 200% de daño también. Al Super Saiyan 3 Pur, que acaba de recibir su platino. A lo mejor nos ayuda también un poquito. Majin Vegeta Free to Play, que está todavía su evento activo. Y el nuevo Super Buu Free to Play, que va a tener menos bonos de daño en este propio cooperativo. Estos son los personajes que van a tener más bonos de daño. Nosotros tenemos que llevar dos. Un amarillo y uno morado, que son las afinidades que tendrán ventaja contra Namba Wanda. Pero hay que tener en cuenta aquí que si llevamos un personaje que estará en el banquillo, no como pegador, en este caso va a ser Trunks Free to Play, llevándolo a 14 estrellas, nos va a dar un drop de 30 Z-Powers extra de este Super Buu. Lo estamos viendo aquí. Vuelvo a indicar, este personaje no hay que colocarlo como pegador. Trunks tiene que estar abajo, en los personajes que tengo yo aquí, de banquillo. No tiene que ser personaje pegador, porque acabamos de ver que ni siquiera está en la lista de los personajes que tienen bonos de daño. Así que solamente, como miembro de banquillo, para darnos esos 30 Z-Powers extra, si lo tenéis a 14 estrellas. Si no lo tenéis a 14 estrellas, esos 30 Z-Powers no los vais a conseguir. Y en las recompensas vamos a ver que ya no vamos a tener el drop de la moneda de la campaña de Majin Buu, lo cambiamos por los Z-Powers del propio personaje. Estáis viendo que completando las misiones ya vamos a obtener Z-Powers, así como con la diaria, que van a ser 50. Serían 150 por las 3 diarias, más el drop que tendremos solamente por jugar. Y tenemos aquí el nuevo equipamiento platino, que es el que yo os he comentado en diferentes ocasiones, que es el que le va a venir muy bien a Kid Buu Ultra. Lo podemos empezar a farmear desde el día de hoy, y mejor que aprovechéis mientras que el evento de bonanza está todavía activo para conseguir un buen primer slot. Si puede ser en rojo, mejor. Tenemos la defensa física hasta un 15%, la recuperación de salud hasta un 10%. Ya sabéis que Kid Buu Ultra recupera salud y le va a venir bien, además de ser un personaje defensivo, así que este primer slot lo va a agradecer muchísimo. Tenemos también el ataque físico, ya sabéis que se potencia su ataque físico en sus habilidades, en sus pasivas, hasta un 35% de máximo. Y la salud base, para que aguante, tanquee un poquito más, hasta un 10% de máximo. Este equipamiento, para los que tenéis a Kid Buu Ultra, de verdad, es totalmente esencial, así que farmeadlo en el día de hoy, junto a los Z-Powers de Super Buu. Y así ya vais haciendo dos cositas. Por un lado, farmeando el nuevo personaje Free2Play, y por otro lado, el platino para poner a punto a ese Kid Buu Ultra. Y con el evento reiniciado, con el cooperativo reiniciado en este caso, ya sabéis que tenemos una vez más los 300 cristales en su tienda, por un coste de 4.500 monedas. Y como yo ya tengo, habéis visto ahí que tengo 5.000 monedas, me voy a pasar a canjear ya estos cristales que me vienen bien, además de porque ya en la Gitbox se me están acumulando las propias monedas del cooperativo. Y a partir de ahora, a farmear un poquito más estas monedas para canjear Z-Powers de 4 estrellas, que siempre vienen bien y se agradece. Yo por lo menos sí que los farmeo. Y este nuevo cooperativo estará disponible hasta el día 27 de mayo, es decir, nos acompaña literalmente hasta las puertas del quinto aniversario. Nos abre ya directamente para que entremos a esa celebración. Así que tenemos tiempo más que de sobra para farmear el platino, así como Super Buu, pero cuanto antes lo hagáis, mucho mejor. Y tenemos aquí las otras dificultades que simplemente las tendremos que ir completando. Pero el cooperativo no viene solo, porque también cuenta con sus propias misiones. Vamos a verlas. Bajamos en las misiones y veis que tenemos estos 200 cristales también por el reinicio del cooperativo. Siempre lo digo, el cooperativo es uno de los eventos que cuando viene reiniciado nos da bastantes cristales. Son 300 en la tienda más 200 de las misiones, así que el cooperativo en total ya nos está dando 500 cristales, que yo siempre digo que espero que no se den cuenta de que aquí ya nos estamos llevando bastantes cristales. Y también vamos a conseguir cristales de las misiones de la propia campaña, donde estáis viendo que una vez más tenemos los 200 más las 24 monedas. Ya no se pueden farmear, así que administrad bien la tienda, como vais a canjear los ítems, pero ya deberíais tener la tienda limpia. Vamos a ver qué nos piden en esta semana de misiones nuevas, porque ya sabéis que tienen una duración de esta semana y esta sería en teoría la penúltima. Faltaría solamente una más de 200 cristales y 24 monedas. Nos piden de nuevo derrotar a 50 personajes, gastar 100 de energía, jugar 10 veces en las batallas de PvP, ganar 15 veces en multiverso, en cooperativo, reforzar equipamientos 30 veces, poner aventuras 30 veces en total también, ganar utilizando personajes que sean enemigo gigantesco, powerful opponent. Nos vale aquí Kid Buu Ultra, nos vale el nuevo Super Buu, nos vale Black Rose LF, nos vale Black Ultra, nos vale Hit, nos vale Broly Ultra. Cualquier personaje que tenga este tag nos sirve para completar esta misión, no hace falta que sea un propio Kid Buu. Y también nos dice que ganemos utilizando personajes que sean del arco de Majin Buu. Tenemos que ganar utilizando estos personajes, 10 veces en total cada uno de estos dos tags, etiquetas, y ya completaríamos así las 8 misiones que nos van a dar estos 200 cristales que suman y ayudan. Y sin dejar de hablar de las misiones, también tenemos por aquí las nuevas de las aventuras, donde una vez más vamos a recibir los 50 cristales y el ticket del Super Master Pack 5. Además de también las últimas monedas ya de la celebración, más las aventuras de 23 horas y el resto de los ítems que podemos encontrar en estas misiones. Esto sería lo que tenemos aquí ya en las misiones, los 4 apartados que han incorporado hoy, las aventuras, Super Buu, Cooperativo y las misiones de Majin Buu Saga, así que toca ponerse a farmear. Y un día más recordaros que la tienda de Legends Battle Royale anterior termina dentro de un día. Si todavía os faltan monedas por canjear, utilizadlas antes de perderlas. Ya sabéis que este viernes empieza un nuevo Legends Battle Royale, el que está dedicado ahora sí al arco de Majin Buu. Y las monedas no son acumulativas, hay que gastarlas. Y ya que estamos en las tiendas, vamos a hacer un repaso a la tienda de la campaña de Majin Buu. Como he dicho, ya no las podemos farmear. Las últimas que vamos a conseguir son las que nos van a dar en las misiones y esta tienda ya deberíamos tenerla bastante limpia. Por lo menos la pestaña de recomendados con los Etapowers y el resto de los ítems que estaban aquí. Y ahora solamente para los que ya tenemos la tienda limpia tendremos que decidir entre si necesitamos más zenith o más de borrar, porque creo que estamos un poquito escasos en todos los recursos en general. Estamos deseando que llegue ya una buena tienda con ítems infinitos. Y una vez explicado todo, como siempre agradeceros que hayáis visto este vídeo y si habéis llegado hasta aquí. Os recuerdo que en la descripción tenéis los enlaces para poder seguirme en Twitch, en Twitter y en Discord y ahora simplemente hay que ponerse a farmear, hay que subir a este super buu a 14 estrellas. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao.